Hola, soy Javi y tengo nueve años. Estoy grabando este vídeo para deciros de qué va este libro. Se llama Wigetta y está muy chulo porque es de aventura y está muy guay. Sus personajes son Willy, Willy, Rey y Vegetta. Este libro va sobre que Willy, Rey y Vegetta estaban paseando sus mascotas y llegó su amiga la Turicia y le dijo Cuidado, que vienen los villanos a conquistar este pueblo, que nos van a matar a todos. Luego, vinieron y tenían que coger su dinero para irse en avión a su pueblo. Luego, lo cogeron, se fueron, cogeron sus bastones maicos y se fueron otra vez donde estaban. No lo encontraron, pero su amiga lo encontró con su ordenador. Luego, fueron para allá, vencieron al villano y cogeron el libro dorado donde podían saber cómo guardar el libro dorado, que era para que los villanos estuvieran siempre muertos y que no existieran. Entonces, lo guardaron en un sitio secreto donde ya no podrían cogerlo nadie. Y yo recomendaría este libro porque está muy guay y a los que les gusten las aventuras les va a encantar. Y mi personaje favorito ha sido Willy, Rey, porque es muy bueno y su mascota es muy bonita. ¡Gracias! ¡Gracias!